¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, el programa Cazadores de lo Paranormal. Hoy traemos unas investigaciones muy interesantes y aparte muchos proyectos, así es que no se retiren porque comenzamos. El Punto Crítico presenta Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo y Manuel Montalvo, un espacio dedicado al fenómeno paranormal en voz del único y original Cazafantasmas de México, Carlos Trejo, Cazadores de lo Paranormal. ¡Comenzamos! Bueno pues ya regresamos aquí a su programa Cazadores de lo Paranormal, presento a los titulares y conductores de este programa bajo la producción de su servidor Carlos Trejo, a mi lado izquierdo Lalito. Hola Carlos, buenas noches, pues aquí otra vez su gusto de estar con ustedes y con los que nos están escuchando y viendo. Muchísimas gracias. Baki. Hola. Buenas noches. Gomita, es la gomita. La gomita. Es un placer como siempre, cada noche, todos los viernes, estar con ustedes y pues aquí ya estamos. Estás bajando de peso, ¿eh? Sí, pues ya estoy a dieta. Ya, ya, ya. Ya estoy. 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 déjenme curate que no es algo que siente bien interesante lo que decías el que bajan de peso está padre porque si no al rato estos nueve y nueve pues bájate no pero fíjate es bien padre subir el problema es bajar a los siempre en toda la en toda la vida es una de peso de peso pues hay una buena dieta para eso y hay una dieta de 8 manzanas de las 8 manzanas diarias 8 manzanas diarias en serio me sugerían una dieta muy especial la de la luna no se pongan la comida y para que se vaya se ponen derecho y mueve la cabeza hacia la derecha no la mejor es la en la que tú expresas tus emociones y lo logras plasmar en papel y te lo pegas acá y que diga no alimente al animal no pero fíjate que hablando de esto si hay dietas muy rigurosas que por ejemplo estaba viendo en internet que está la dieta del agua la de la piña en la que nada más como es pura piña pero perdón que sea así de claro con nuestro auditorio todas las pinches dietas funcionan menos la del chocolate el problema no es bajar o sea ninguna dieta te enseña a comer o sea hay dietas que bajas así la de los cardiolos que se no a base de la sopa de coles o sea adelgazas así el problema es que no aprendes a comer hay una dieta buenísima que es de cargo de proteínas o sea te puedes comer el kilo y medio de carnitas pero no le pones una gota de limón no le pones o sea no le pones un solo carbohidrato y bajas de peso puede seguir trabajando el kilo y medio de carnitas mientras hablamos de cosas de cosas de miedo de barbacoa sentir miedo subas y una báscula mujeres carlos eso es un miedo tremendo e pregunta a nosotros también lo llegan y dicen hola ahora te voy a platicar lo que nos pasó así es que pero antes que otra cosa vámonos a la primera investigación vámonos directo hasta transilvania al castillo del conde drácula vamos para allá es importante hacerte ver esto drácula es un personaje creado por stocker stocker es el novelista de ahí salta la fama por hollywood que hace las películas de drácula drácula viene de los dracul que significa hijo del demonio un dracul era blad blad el empalador así se le conocía sanguinario fuerte un rey pero increíblemente transilvania se entera de drácula hasta que llegan las películas entonces la pregunta es de dónde sale drácula eso es una pregunta interesante sobre todo porque es es algo fuera de lo normal como un investigador profesional y no como un recopilador lo que tuve que hacer es ir al lugar y poder investigar así es que te voy a presentar en exclusiva aquí en archivo de fantasmas la verdadera historia de drácula para que tengas una idea de la aventura que fue ir a buscar a drácula eran 15 horas de que a alemania un transborde y después de ahí tres horas a hungría después de llegar a hungría tuve que esperarme a que llegara la única locomotora que existía que me iba a llevar al corazón mismo de transilvania llegó la hora en la ruta estaba trazada y esta es una panorámica hermosa de esta de esta locomotora la única que existe que me iba a llevar al corazón mismo de transilvania este es el castillo donde drácula reino aquí tenebroso y en medio de la noche daba un aspecto espectral que hay aquí adentro un museo no lo que hay es el archivo de transilvania ahí están todos los documentos de drácula viene toda la historia de lo que es este personaje todavía existen algunas pinturas en este lugar unas pinturas que siempre están involucrados a una mujer que tiene que ver esta misma mujer porque siempre estuvo pintada en lo que era el castillo de drácula esta mujer tiene un hombre y era hercebet pero aquí lo interesante de esto es que hercebet vivió 100 años después que drácula que drácula como es posible que él haya sabido de hercebet hercebet era una mujer sanguinaria una mujer que casi extingue a todas las mujeres de transilvania estas eran invitadas a pasar a su castillo engañadas para cubrir el puesto de sirviente cuando menos se lo esperaban eran atrapadas por hercebet después eran sacrificadas brutalmente les cortaba la yugular o simplemente les cortaba las muñecas le sacaba hasta el último líquido de sangre para beber y mantenerse joven cuando el pueblo de transilvania se dio cuenta entraron al castillo de hercebet esta trató de ocultarse atrás de la puerta de su recámara pero esta puerta no fue suficiente entraron y destruyeron todo a ella le clavaron la estaca en el corazón y la sepultaron ahí en el lugar donde fue encontrada su propia recámara cuenta la historia que varias doncellas todavía vivían estaban en condiciones infrahumanas lo más aterrador de todo esto es que alrededor de su castillo se levanta un cementerio enorme y cada cruz es una mujer una mujer asesinada saber si esta historia era real o no teníamos que comprobarlo así es que dejé parte de mi equipo de investigación la idea era muy clara quiero localizar un cementerio que sea lo suficientemente grande que albergue puras mujeres asesinadas y si es así tendría que encontrar la tumba de la doncella sangrienta de hercebet pero comprobar que hercebet era el vampiro y no dracul era ir al mismo lugar donde dracul vivió sus últimos años esto se encuentra en brazo está cinco horas más adelante del primer castillo donde drácula reinó así es que directos hasta el mismo castillo donde drácula vivió sus últimos años brazo la historia estaba ahí este es el castillo que has visto en todas las películas de drácula esa montaña y en medio del bosque es una lucín tan impresionante el saber que ahí vivió sus últimos años dracul o drácula en cada una de sus paredes y en cada uno de sus lugares se respira más que miedo se respira el suspenso de una historia guardada a través de los años cada ladrillo es un acontecimiento cada escalón una historia y cada habitación un grito de terror cada aparato que lleve estuvo perfectamente calibrado para verificar analizar y revisar cada elemento que pudiera existir en la casa ahí están todavía los muebles de drácula esta es la cama de drácula ahí te vas a dar cuenta que son dos demonios un hombre y una mujer en este lugar pude fotografía con una cámara especial algunas sombras de mujer ahí podrás montar una y así vas a notar otras tantas pero es la misma mujer estamos hablando de hercebet otra vez ese nombre otra vez esa historia qué tanta historia guarda esta mujer si realmente existió tenía que localizar esa tumba después de un momento me entero que había otro tercer castillo donde drácula o dracul está sepultado llegar ahí fue también otra increíble aventura de ahí fueron dos días caminando y acampando entre hierbas malezas animales un momento agotador terrible más sin embargo el deseo de poder llegar al lugar al lugar donde estaba este drácula alimentaba mi deseo de seguir adelante la aventura seguía después de amanecer continuamos este castillo no sé si alguien hubiera llegado antes que yo lo que sí te puedo decir es que cuando abrí estas puertas la emoción corría por todo mi cuerpo este castillo fue construido por él en un lugar muy inaccesible aquí hay un lugar una torre en el cual no se puede llegar está en medio de un barranco y en lo más profundo se encuentra el cadáver sepultado de drácula te darás cuenta que está todo lleno de hierbas descuidado peligroso algunas imágenes se llegan a registrar en las paredes por el lugar precisamente por donde fui avanzando esto que tú estás viendo es histórico esa es la tumba donde descansan los restos de drácula te darás cuenta que alrededor son puros precipicios impresionate todo esto que estás viendo son puras mujeres sepultadas de la época ahí debería estar el castillo y lo encontré primera señal la cruz que atravesaba a través de la ventana que daba el lugar exacto donde hercebete estaba sepultada por tradición el pueblo lo ha venido cambiando pero el lugar está totalmente destruido fueron dos días escarbando en diferentes partes de este castillo después he de encontrar el túnel después entrar por la cripta la última señal una cruz de piedra una cruz de piedra que tendría que quitar ve la profundidad en donde estaba quiero que veas ahora la cruz que quité esta cruz en la que protegía la tumba de hercebete y esto que estás viendo ahí son los símbolos del mal esto es hercebete esta es la doncella sangrienta ella era el vampiro ella era la que aterrorizó y mató a la gran cantidad de mujeres en este lugar pues ya vieron la investigación de drácula no mira fíjate que el fenómeno del vampirismo es muy curioso no o sea muchos podrían decir no nos empezó con drácula no los vampiros el primer registro histórico de un ser que le chupa la sangre a otro para vivir de él es el matrimonio no no es cierto no el primer registro sea donde se utiliza incluso la palabra vampire es del libro de las mil y una noches qué curioso no es un libro que se escribió por ahí del año 600 700 ya de nuestra era entonces es ahí la primera referencia como tal hay aseveraciones en en egipto hay aseveraciones incluso en mesopotamia pero no es como un ser maligno el primer lugar donde se menciona al vampiro como tal es con los musulmanes que curioso no y curiosamente son los musulmanes los que mataron a drácula es interesante lo que sí vivimos hace la investigación es que realmente el vampiro de transilvania era una mujer quiere ser que obvio está en elisabeth bartori no exactamente el sebe patro y elisabeth para los cuates y de hecho de hecho ya ella se alimentaba de de jóvenes vírgenes en ese aquí ya se hubiera muerto no mira es un caso muy curioso efectivamente como el resultado de la investigación lo arrojó ella vivió exactamente 100 años después que drácula pero ya había una relación o sea drácula es que es que hay en la dentro de la historia del sebe hay un caso muy curioso ella se casa con un conde o duque creo que era un duque no era un conde era un conde esa esto el cargo de duque con de ti es más que nada por una cuestión administrativa en cuanto a la cantidad de tierra que administra uno y otro vamos a comentar después de este mensaje vámonos a un corte y regresamos cazadores de lo paranormal sigue escuchando cazadores de lo paranormal con carlos trejo sigue la señal de el punto crítico a través de nuestras plataformas digitales búscanos en tuning radio como el punto crítico o a través de nuestro sitio web triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones lunes a viernes de cinco a seis de la tarde y sábados en punto del mediodía el punto crítico información útil para la toma de decisiones opinión política reportajes espectáculos cultura deportes y mucho más sigue las noticias minuto a minuto a través de triple w punto el punto crítico punto com el punto crítico información útil para la toma de decisiones facebook.com diagonal el punto crítico twitter arroba el punto crítico continuamos en cazadores de lo paranormal con carlos trejo yo soy carlos trejo y esto es cazadores de enigmas dimes ahorita para decirme quién eres antes de que te exorcice así es que dime quién eres antes de que te vayas de aquí te vas por las buenas o te vas por las malas por más de dos décadas he viajado a través del mundo con la tecnología más avanzada para buscar los fenómenos paranormales que son imposibles de explicar los llevaré a visitar la torre de londres donde se dice que desde el siglo 16 el fantasma de ana bolena se pasea por los pasillos medievales tras ser decapitada por su esposo enrique octavo visitaremos el gran hotel de la ciudad de méxico donde por más de un siglo huéspedes y empleados han reportado fenómenos inexplicables en méxico seremos testigos del exorcismo de una mujer poseída dentro de la iglesia de los demonios en veracruz la zona con mayor concentración de brujos y curanderos en el mundo haremos una visita submarina entre tiburones y fuertes oleajes al triángulo de las bermudas donde encontraremos barcos y aviones reportados como desaparecidos durante la segunda guerra mundial visitaremos la mundialmente conocida zona de xochimilco donde nuestro equipo de investigadores trataron de captar imágenes del espectro de una niña que se dice deamburla por las noches en el cementerio local visitaremos el famoso teatro aldama donde actores y trabajadores del lugar aseguran que han sido testigos del espectro de la antigua dueña que se sienta en su lugar favorito a seguir contemplando de las obras de teatro que se presentan en el lugar viajaremos al castillo brazó enclavado en los montes cárpatos la cordillera más inhóspita en europa oriental y el lugar original de plat el emparador mejor conocido en el mundo como drácula y haremos una visita a un río subterráneo debajo de las grutas más profundas de latinoamérica para comprobar la leyenda más famosa de méxico la llorona todo esto y más aquí en cazadores de enigmas los esperamos bueno pues ya vieron ustedes aquí regresando del corte lo que es este cazadores de enigmas ya estamos a dar buenas pláticas para que esto ya se comercialice y empecemos a hacer historias así es donde las investigaciones completas ya no van a ser las cápsulas la investigación completa desde que llega la investigación hasta que logramos alguna conclusión o un usted opine se va a llevar completo completo van a conocer a todos los cazafantasmas los de antes los de ahora y los nuevos todas las nuevas generaciones por un saludo allá a la comunidad de saltillo que están elaborando están echando muchas ganas pero bueno pues para concluir el tema anterior de lo que es curioso no era un conde que pasa con esta mujer esta mujer la cazan con un conde de bulgaria empieza la cazan con un conde aproximadamente 50 años esta chava tendría a lo más 12 y este cuate pues está con ella que te gusta 2-3 días y se va a la guerra digo a combatir pues y no regresó la mujer esta que pasó pues fiel a la costumbre tradicional de cuidar el matrimonio pues se consiguió un amigo que curiosamente le decían el vampiro toda esta referencia histórica es cierta era un ser de prácticas oscuras la chica 12-13 años le aprende muchas cosas a este amigo y entre ellos dentro de las cosas que ella aprendió es que su belleza era importante su imagen lo que también aprendió es que la única manera de mantenerse joven y bella era bañarse en sangre suena una atrocidad por lo que tengo entendido llenaba la tina con sangre pura 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 pero de puras donceñas hay una gran diferencia entre leerlo y vivirlo porque esto que es el que escribe drácula él lo escribe pero él nunca nunca estuvo en transilvania y de hecho cuando nosotros estuvimos en transilvania la gente de ahí nos dijo que nunca fue ningún director de cine ni nada hacer la película y nunca jamás ni tomas ni nada nadie nada nadie nadie todo era puras especulaciones lo que sí podemos decir que la primera investigación a nivel mundial sobre lo que es drácula definitivamente fuimos nosotros los que la realizamos ahí no hay falla stalker jamás se presentó en transilvania jamás fíjate que las aportaciones que tenemos a esta señora mercedes batroy elisabeth batroy es que gracias a ella se sabe la cantidad exacta de sangre que tiene un cuerpo de una mujer promedio ella fue la que sacó la cantidad de entre 6 y 7.2 litros de sangre para ella poder realizar su sesión del baño necesitaba aproximadamente tres o cuatro mujeres no era un cementerio no el cementerio lo que vieron ustedes allá fue un cementerio enorme puras cruces puras mujeres que fueron asesinadas de esa época ahora lo que era la soberbia ella pensaba que nadie se iba a dar cuenta la realidad es que ya nadie quería ir a trabajar a su casa porque la palabra doncella se utilizaba en esa época de personal de servidumbre era la gente que prestaba su trabajo en esos lugares a cambio de alguna remuneración o de la protección del señor feudal que en este caso era ella o su marido entonces ¿qué sucede? el pueblo se da cuenta y la famosa escena donde se junta la turba del pueblo con picos, con los trinches y demás cosas y demás gentes van, suben al castillo abren la puerta del castillo en la noche con antorchas entran por ella matan a todos sus esclavos a todos sus siervos a todos sus empleados por decirlo y a ella no hubo un juicio a ella se le dictó una sentencia directamente y la sentencia fue que en la pared de su recámara en una especie como de closet que había la emparedaron ¿qué significa esto? que ella ni parada ni sentada podía estar y le pusieron un muro de piedra en frente donde solo tenía el acceso ella a la boca porque la siguieron alimentando duró viva en esas circunstancias aproximadamente dos semanas ¿qué pasa? se va pudriendo no, y no solo te pudres o sea, llega o sea, es una tortura como tipo de tortura ¿no? es una tortura el emparedamiento entonces así fue como se acabó con esta persona no con el mito del vampirismo el vampirismo o sea, siguió avanzando a través de los siglos se hizo muy propio de lo que son los gitanos los gitanos contrario a lo que se piensa no vienen de España bueno, vienen de todos lados pero no son de España ellos vienen de lo que es la parte de Hungría de todo lo que es Europa del Este vamos a seguir platicando después de esta investigación que vamos a presentar ahorita que se llama Jugamos una investigación que hicimos en un lugar donde se supone que había niños y de repente algo pasó pero regresando del corte seguimos platicando del vampirismo y aparte metemos esto de lo que es Jugamos así es que no se vayan y vámonos a la investigación y si hacemos un muñeco los niños siempre es interesante porque ha habido un esquema alto en cuestión del fenómeno de los niños el por qué y la razón no podría precisarla justificarla a la mejor que hubieran tenido algo incompleto que no hubieran a la mejor alcanzado ciertas metas la muerte los alcanza y en ese momento empieza la manifestación iba a fallecer el niño dentro de la casa y es muy común que los padres emigren por el dolor y el recuerdo checa este testimonio y acompáñame a la investigación de Juguemos yo tengo 16 años cuidando esta casa este al principio cuando llegamos nosotros pues yo siempre tuve temor miedo de o sea el presentimiento de las cosas allá arriba teníamos escapularios y siempre se nos movían o veíamos siempre siempre sombras ocasiones de personas que que han visto niños en el día allá afuera mi primo Eric que tiene 3 años me dijo que en uno de los cuartos dormían unos niños de colores y que no podían entrar ahí un día antes y yo no le hice caso y unos muchachos entraron ahí y desde ese momento se puso muy tenso el ambiente yo los corrí de ese cuarto el lugar interesante el momento que ya llegó parte del equipo de investigación y estamos listos adentrarnos a buscar a esos niños aquí te darás cuenta como peinamos cada una de las habitaciones aquí te darás cuenta que la casa también era muy grande la estructura afuera recordaba las épocas norteamericanas cuando era la época de las revoluciones toda esta estructura como una jardinera como un lugar para plantas regresando a la investigación todos los equipos y aparatos fueron colocados en lugares estratégicos para poder localizar al fantasma del niño aquí verás unos arriba otros abajo aquí te darás cuenta que cada uno de los muchachos buscó en cada uno de los rincones de la casa con todos los aparatos necesarios hubo un caso aquí interesante porque de repente en esta área donde había juguetes en ese momento los muchachos estaban verificando cuando me avisan que había una alteración en ese lugar por lo mismo dejamos una cámara grabando y se quedan dos de los muchachos cuando vieron que ya empezaba a haber cierta actividad aquí te darás cuenta del momento en que estamos rastreando y caemos nuevamente al lugar donde están los juguetes quiero que escuches lo que sucedió y sobre todo que te pongas al pendiente porque el objeto que se mueve lo vamos a analizar juntos y vamos a ver a Los aparatos ahí donde ya empezaban a detectar, empezamos a rastrear Ve todo lo que es el interior de la casa y el momento en el que colocamos ya ahí el equipo Puedes notar aquí como la temperatura hay una variación interesante e importante Ve lo que está pasando aquí, ahí ya está colocando las cámaras y esperando el momento del fenómeno ¿Tú vernos? ¿Tú vernos? ¿Tú vernos? La voz de una niña que dice y te invita a jugar Pero si te das cuenta la pelota que se mueve ahí sale y se para en seco, ya no hay movimiento Un objeto seguiría rodando, obvia razón es no infinito, pero no pararía en seco como paró la pelota de la niña para invitarte a jugar Sigue escuchando Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com El Punto Crítico Información útil para la toma de decisiones Facebook.com diagonal el punto crítico Twitter arroba el punto crítico Continuamos en Cazadores de lo Paranormal con Carlos Trejo Regresamos a su programa Cazadores de lo Paranormal Bueno, estábamos comentando cómo se ligan las investigaciones de lo que es el caso de Drácula Que fue una investigación que regresamos ahí en Transilvania Todavía hay muchas cosas que tenemos que hacer, que pensar Estamos hablando por ejemplo de... ¿Cómo se llama? De la investigación que nos... Hay algunas que nos hacen falta, pie grande Pie grande Sí, mira Hablando de pie grande Aquí En... Ese nombre Es para el... Un ser Prehistórico Prehistórico no me refiero a las... A los dinosaurios Prehistórico me refiero a la edad de piedra de la humanidad De dimensiones colosales O sea Tres metros de altura Muy fuerte Pero características humanoides Aparte, aparte, estamos hablando que hay que saber dividir el fenómeno paranormal O sea, el fenómeno paranormal, fantasmas, casas embrujadas, todo eso Sí, es sobrenatural, ¿no? Sí, eso es un fenómeno sobrenatural es todo lo que está fuera de la naturaleza O sea, por ejemplo, estaríamos hablando de extraterrestres Es un fenómeno sobrenatural Estaríamos hablando, por ejemplo, de hadas, duendes, todo esto Eso es un fenómeno sobrenatural Pero pie grande El Sasquatch El Nesig, del Ocnes Todo eso ya va dentro de lo que es el área de la criptozoología Bien O sea, quiere decir Como el del lagonés El lagonés El unicornio El político honrado O sea, cosas que no existen Que en la realidad no existen Que todo el mundo sabemos que está en el que dice todo Es como el amor Todo el mundo dice que existe Pero nadie lo ha visto, de verdad No es cierto, sí, yo sí No, pero hace poquito vi Me está diciendo el alón No, así se llamaba Me estaba diciendo, Lalo, que no existen los unicornios Hace poquito vi un este Un Dile que hace baja Un artículo Un artículo que di que encontraron restos de un unicornio No sé Sí, pero Pero puede ser otro Es como los supuestos restos que encontraron del chupacaba Y de las hadas y cosas así, ¿no? Mira, en su momento se iba a decir de que los mayas Que nunca se habían encontrado restos de un maya Que porque era una civilización Que se fue al espacio Saludos al abuelito de Heidi Entonces Pero la realidad es que sí existían restos Lo que pasa es que no eran del tipo fósil Por el tipo de suelo Que existía allá Los restos tienden allá a volverse roca Roca, así Roca Por el exceso de calcio que existen Los guerreros mayas No eran muy altos Eran cabrones así como de un metro cincuenta y cinco Un metro cincuenta y cinco Ándale Gracias Como tú comprenderás Gracias No, pero no eran muy altos Pero eran muy fuertes ¿Por qué? Por el agua que tomaban El agua de esa zona es altísima en contenido en calcio Tienes problemas de estereoporosis Estereoporosis Vete a vivir allá con A la península de Yucatán Porque aumenta O sea, tu cuerpo absorbe Incluso, o sea, por la misma Cuestión del aire Por la cuestión del agua en el que te bañas Y la que ya sabe beber Absorbe mucho calcio Pero bueno Volviendo al tema Paranormal De los unicornios No, no es cierto Del pie grande Conocido así En lo que es la región de Virginia Estados Unidos Texas Lo que es la parte de Oregon Se le dice así a un ser Con características humanoides Pero de características colosales De más de tres metros de altura Esto no es un fenómeno aislado En Estados Unidos se le dice el Bigfoot En Canadá se le dice el Sasquatch Yo sabía que sí En lo que es norte de la India Sur de Pakistán Ahí en lo que es la región del Himalaya Se le conoce como el Yeti Y así En muchos lugares En África También tenemos referencias De este ser En México Incluso tenemos referencias De estos De este ser humanoide Soja que son chiquitos Bueno Entonces ¿Qué tan real? ¿Qué tan cierto es esto? Pues vamos a ir tras de ellos Ahora sí Vamos a seguir los pasos Del pie grande Vamos a hacer los recorridos Que sean necesarios Vamos a quedarnos el tiempo que sea necesario Ve pidiendo permiso Y Pues a ver qué pasa Se le quedó bien allá A ver qué pasa Si no te dejas Le aplicas la dieta del cucurucho Bueno Sí Creo que Creo que Esa investigación Va a ser muy interesante Vinta padre O sea Irnos a perder Allí La pincha Que no me digas Pues ya vieron también Esas dos La investigación O sea Esta como tal Ya la tenemos Ya tenemos contactado allá Gracias a lo mil Que tenemos allá Gente en lo que es La zona del norte de Virginia Ya nos tienen ubicado Un lugar Donde dicen Que es la mayor De norte de Virginia De allá de la prima Pero a ver Explica Explica ¿Cómo de Los Himalayas Se traslada a Estados Unidos? No, no, no No, no Estamos hablando Estamos hablando de que Son fenómenos diferentes De que puede ser una especie Que verdaderamente exista Existe en aquellos tiempos Claro No, incluso en estos De hecho se llegaron a encontrar Este Pisadas, ¿no? No, no solo pisadas Hay videos que Por desgracia Y con la tecnología que hay ahorita Es muy fácil de truquear El problema es que Explícale a una señora Que en la tarde Está en su jardín Ahí en la Pegada en la zona Boscosa ¿Y se le parece ese cabrón? Este Enseñale a la cámara Por favor Ahí está, mira Ahí está Para allá Ahí está La cámara Entonces Explícale eso a esa señora Y dile que no era un jugador De la NBA O sea Entonces Hay que ir a investigar Hay gente que dice Que han sufrido ataques Que han desaparecido Mascotas Entonces Vamos a ver Qué tan cierto es esto Vamos a la otra investigación Que tenemos Que es de la famosa Planchada Una enfermera Que se presenta y se manifiesta En los diferentes hospitales Un caso muy interesante Porque hasta la misma ciencia La ha visto Y nosotros empezamos a hacer Toda la investigación Y esto empezó desde Tampico Tampico Vámonos para allá Estos cazadores De lo paranormal Si se le aparece La planchada Pregunte Quién fue ¿Tú creerías que ha habido personas Que han sido secuestradas Por un fantasma? Interesante Ah, ¿no crees que una persona Puede ser secuestrada Por un fantasma? ¿Qué opinas de esto? Entonces me dice la enfermera ¿Tú mija, dónde vas? Le digo Yo voy al 8 Pero ya está picado ahí No hay problema Muy taseada No mija Está deshabitado el 8 Le dije No, porque ahí está mija Terror, miedo Todo Estaba su disude Porque pues no hay clima No hay nada Las puertas que van para las escaleras Estaban con cadena Y un candado ¿Cómo me bajaba? Fui y me asomé a la ventana Le dije Pues Dios mío ¿Qué hago? Hasta miraba el número Y le decía Ábranme por favor Ábranme Estoy a atraparme El 10 No hay personal No hay nadie Nada Está secuestamente oscuro Ábranme Y a veces el 9 Que se detiene Me escuchan Que estoy en el 10 Y golpeaba las puertas Pues nunca me volteaba A ver la cara Ni yo tampoco Nunca intenté Ni verle la cara Ni nada Estaba a ver La que bajaba Pero nunca Nos habíamos Puso atención Si pisaba o no Pisaba Y esa vez Sentimos muy frío Esa fue la única vez Que sentimos muy frío Cuando ella cruzó En medio de nosotros Y nos fijamos a los pies Y vimos que iba flotando No iba pisando Ella estaba muy guapa Muy guapa Y estaba blanca Blanca Y tenía los ojos Grandes Negros Y estaba muy alta Y tenía los Las trenzas amarradas Me acuerdo muy bien Tenía las trenzas Amarradas Por detrás Y ella Se le veían los ojos Muy tristes Ella fue la planchada En vida Eulalia Es la única fotografía Que tenemos de ella Ella es la persona Que secuestró A esa mujer Que tú oíste Y ella también Es la mujer Que se le manifestó Aquella enfermera Que te dio Su testimonio La planchada Ella Ha sido vista Más aquí En el hospital Naturista En lo que es La ciudad de Tampico En este lugar Durante muchos años Se habló Del fenómeno De la planchada Mucha gente Decía que no quería Entrar aquí El motivo Era muy claro La planchada Siempre Deambulaba En cada uno De estos rincones Se dice Que ella fue asesinada Aquí Por el padre De un niño Que dejó morir Ahora no pierdas La atención A esta cámara Ve usted Ve Como pasa algo Por ahí Quiero que observes Que el hospital Está totalmente vacío Y se ve la sombra De una mujer Que va pasando por ahí Quiero que observes Ve el momento Inclusive Es una de las cosas Muy interesantes La planchada Aquí todavía Está Arraigada A este mismo lugar La planchada Ha sido vista Como te repetía No nada más Por personas O enfermeros O enfermeras Sino también Ha sido vista Por directivos De lo que es El hospital Del seguro social La planchada Es un fantasma Muy famoso El motivo Pues ya te lo comento Un lugar vacío Y una entidad Esperando A que cayera A la noche Ahí voy Con todo el equipo De investigación A buscarla Analizarla Este es el lugar Donde dicen Que sale Ahí Ahí notábamos Que algo Se movía Aparentemente La parte Más profunda De lo que era El hospital Naturista De la ciudad De Tampico Ve la fotografía Que tomamos Ahora La voy a acercar Ve como se Alcanza a notar Una señora Una mujer Parada ahí En la puerta Y vuelvo a repetirte Que estos son Los hospitales Juárez En donde más Se ha visto La planchada Salir De esta capilla La planchada Una historia Que siempre Se recordará En cada uno De los hospitales Pues hoy Hoy fue día De investigaciones Ahí está Drácula Ahí está Jugamos Hoy la planchada La planchada Y vamos a empezar A trabajar Y la promoción De las nuevas Investigaciones Sí Ah por cierto Si en un momento dado Necesitamos nosotros Estas tres investigadoras Que van a estar Dentro de las investigaciones Trabajando Viajando Y haciendo cosas Así es que Si ustedes Están muy interesadas Por favor Mándenos El correo A Hasta fantasmas Punto Carlos Trejo Guión bajo Casa Fantasmas Arroba Jot Y la página Oficial Que es Carlos Trejo Oficial Y Casa Fantasmas Es correcto Así es que Quieren estar Dentro del equipo De investigación Quieren participar Con nosotros Quieren trabajar Con nosotros Es un buen momento Para que nos manden Su currículum Que es la que queden Que es la que queden Como lo quieran Es indispensable Es indispensable Que se vea muy bien O sea buena letra Todo eso Si y acuérdense Que ya Un personal Especialista En la materia Lo va a revisar Y en su defecto Nosotros Así es que Creo que va a ver Cosas bien No pues si Como lo platicas No se ha pasado Si claro Va a estar de miedo Ya ustedes Ya vieron el promo Ya vieron todo esto Entonces creo que va a ser un Fíjate que vamos a iniciar El año muy bien Si Si estoy seguro Que nos va a ir muy bien Yo creo que va a ser Un año Bueno este año Definitivamente Estos años que han pasado Han sido años de lucha Años de sembrar Años de estar trabajando Subidas Bajadas Obviamente No ha sido fácil Como siempre Pero creo que vamos a cerrar Con una Con Empezando un año Muy positivo Muy bueno Y con un proyectazo Que bueno Ya después les diremos En que televisora Lo van a ver Y en que canal Pero Cazadores de Enigmas Va a romper Muchísimas Muchísimas Especulaciones Le vamos a A dar dos o tres patas En el trasero A mucha gente Que va a romper Su mandarina En garros Si gacho 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 Y bueno Pues y también Acuérdense que los fantasmas No los vemos nosotros Ustedes nos invitan Nosotros con mucho gusto Realizamos la investigación Y también recordarle A nuestra audiencia De que Ninguna Investigación Por parte de la UMIP O Cazafantasmas O Carlos Trejo Se cobra Un peso No tiene Ninguna Ningún costo Nada Pónense del correo Carlos Trejo Bajo casa Fantasmas Arroba Hotmail Punto com Todo nos llega Todo se ha revisado Y yo ya lo canalizo Te llego de una Sí me llego Y ya incluso Ya estoy en comunicación Con esta persona Porque su caso Está muy interesante Entonces estamos trabajando Estamos haciendo cosas Y creo que va a ser Algo muy interesante Algo más Lalito Que quieras agregar Antes de Pues nada más Agradecerle su atención Y todo eso Y el panel Hoy estuvo Oye Puras investigaciones Le entramos directo A los Mazapanazos Así es como Deben de ser Estos programas Hoy tocamos Temas de terror Como vampirismo La psicofonía La psicofonía Como unas que luego Andan La báscula O sea Le entramos Ese es más aterrado Sí ¿Ya viste? ¿Cómo se puso? Ah y sobre todo Las dietas La dieta del cucurucho Saludos en cabina Este Ya 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 me toca hablar Ya veintiúñas Vale No pues antes que nada Gracias por Como siempre Es un placer Estar aquí con ustedes Y pues bueno A toda la gente Que como dice Trejo Que esté interesada A estar con nosotros Que Que se anime Porque por ejemplo He recibido así Varios mensajes de Pero es que tú crees Que podrían O sea Que se avienten Ya tuvimos Nuestro primer equipo O sea Nuestro primer curso De investigación En Saltillo Y gente de Monterrey Y de Saltillo Ya se integraron Activamente Ya están generando Material Y ya están generando Pues que nosotros Tengamos que ir para allá A dar lo que es Rematar lo que es La cuestión teórico Práctica del curso Hacer una investigación Conjuntos Y empezar a recibir El material que ellos tienen Fíjate que la gente De Saltillo La vi muy Muy motivada Muy motivada Bueno Así sucede con todos Todo el mundo quiere entrar Todo el mundo Pero necesitamos gente Que realmente Sea constante Que realmente esté En la trinchera Y que realmente tenga La intención De hacer investigaciones A nivel mundial Y que generen el material Aquí ya no están generando material Ya nos pasaron videos Ya nos están pasando fotos Están preguntando Por los resultados Ténganos un poquito De paciencia Hay mucho material Entonces Ahí vamos Ahí vamos Creo que se está consolidando Una nueva generación Bueno pues Algo más que quieran agregar Un gusto estar Nada más con ustedes Y acompáñenos No le saquen Digo Hagan dieta Pónganse su pijama Hagan dieta Y si existen los unicornios Y los cucuruchos Si existen Y los cucuruchos También Ya viste Ya la castigó Ya la castigó El señor enseña humildad Por misteriosos caminos La castigó Ya te dije Que se le peguen En el cuerpo En la cara No Es que Como aquí Me tiene un unicornio Ya no tengo nada que decir Le galopeo El unicornio Ya la castigó Sale Pues les agradezco Normalmente Tres investigaciones Importantes Y recuerden que Cazadores de lo Paranormal Siempre está Todos los Viernes Viernes 10 de la noche En el punto crítico Punto com El punto crítico TV Pues Dios los bendiga Estamos en contacto Y nos veremos En algún punto En algún lugar Mándenos sus casos Y recuerden que Cazadores de lo Paranormal Estaremos ahí Muchas gracias Muy buenas noches Dios los bendiga Esto fue Cazadores de lo Paranormal Con Carlos Trejo Y Manuel Montalvo Un espacio dedicado Al fenómeno paranormal En voz del único y original Cazafantasmas de México Carlos Trejo Cazadores de lo Paranormal Hasta la próxima emisión Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico